Cristian Pitti Álvarez, le pese a quien le pese y a pesar de todo eso que ya sabemos hizo con su vida, es uno de los mejores hacedores de canciones del rock argentino. Cuando quiso ser la mejor banda de rock and roll, lo hizo. Cuando decidió que no quería solo rock and roll, también lo logró. Con grandes canciones que se instalaron en la gente, fue que logró atravesar a toda la sociedad. Hay quienes creen que solo le cantaba a las sustancias. Claro que eran parte importante de su repertorio. Pero decir eso sería simplificar y sintetizar mal una carrera que si no hubiese sido por algunas malas decisiones, lo tendría ubicado más alto aún en la rica y extensa lista de compositores argentinos. Ahora sí. Chicos y chicas, ¿quieren? Pitti Álvarez es uno de los personajes más queridos de nuestra música. Siempre fue un mimado de la gente y de los medios. Y nunca fue ayudado. Pero sí lo aprovecharon para generar risas o espanto en quienes lo miraban comer alimentos con hongos para fortalecer sus defensas. O desvariar por momentos en algunas entrevistas. Cada vez estaba peor. Pero todos decíamos, ¡Ay, pobre Pitti, qué mal está! ¡Ay, el Pitti no llega a Navidad! Pero nadie hacía nada. O mejor dicho, ¡Nadie podía hacer nada! Su personalidad fue cambiando y aquella imagen simpática del chico que le cantaba al alcohol, a su planta o a la legalización se fue volviendo un poquito oscura. Se podía ver en algunas canciones y también en sus acciones. La primera parte de su carrera fue con viejas locas y la segunda con intoxicados. Y más o menos, no lo sabemos a ciencia cierta, pero en ese momento de cambio de una banda a la otra, un poco antes quizás también, empezó a abusar de la pasta base. Hay quienes pensarán que su mejor etapa fueron los primeros tres discos de viejas locas. Pero también estarán los que vean su etapa con intoxicados como un tiempo de madurez profesional y de apertura musical, más allá del Lonely Rock and Roll Nene. Entonces develemos, ¿cuál fue la obra más maestra del Pitti? ¿Viejas locas o intoxicados? Ante el reinado de los por entonces ya aburguesados ratones paranoicos, el comienzo de la década del 90 necesitaba de una banda que represente a los rolingas, pero que también represente al barrio, la esquina y a la decadencia de ese fin de siglo. Por esos años, muchas familias de clase media caían súbitamente en la pobreza. También las drogas comenzaban a circular con ganas. Y los pibes veían que sus padres, quienes trabajaban más de 10 horas por día, no llegaban cómodos a fin de mes y que ni podían darse un gusto. El sacrificio no alcanzaba para evitar el retroceso económico. Chicos y chicas de esos tiempos no sabían hacia dónde disparar. Todo este entramado socioeconómico que se vivía durante el comienzo de Viejas Locas está muy bien contado en el podcast Intoxicado, el caso de Pity Álvarez disponible en Spotty. Pero nuestro tema de hoy es definir cuál fue la obra más maestra del Pity, si Viejas Locas o Intoxicados. Y para eso, lo mejor creemos que va a ser comparar algunos puntos clave que nos pueden ayudar. Sin dudas estamos frente a uno de los mejores hacedores de canciones de nuestro rock. Los primeros tres discos que llevó adelante con cada banda son muy buenos. El primer álbum de su primera etapa se tituló Viejas Locas y ya contó con varias muestras de que el Pity tenía algo distinto por encima del resto. Lo artesanal, Balada para otra mujer, Nena me gustas así, Tornillo Eterno y así sigue ese disco de tremendas canciones. Después vino Hermanos de Sangre, aunque a nadie ya le importe, Caminando con las piedras, Adrenalina, Psicodélica Mujer y después el tercero, el disco que quizás daba los indicios de lo que pretendía el Pity con su carrera, de la apertura musical que buscaba. Ahí sonó un poco de punk rock, una herejía para la cultura rolinga, junto a otros temas también que la rompían y algunos que se convirtieron en infaltables de nuestra música, como Homero, Todo Sigue Igual, Me Gustas Mucho, tema que sonó hasta en las sopas de las familias argentinas. Tres fucking tremendos discos, pero tremendos, sin joder. Hubo un cuarto, sí, llamado Sigue Pegando, pero más por obligaciones contractuales con la discográfica Polygram. De allí la novedad fue el cover de Hombre Suburbano. Después llegó Intoxicados y el primer álbum, Buendía, sorprendió a todos para bien. Allí se empezó a vislumbrar la apertura musical por él deseada. Como ganado, un tremendo reggae con letra social, premonitoria de todo lo acontecido en 2001, un punk titulado Religión, y canciones que se convirtieron en clásicos como Quieren Rock o Se Fue al Cielo. Ah, y el primer tema, inteligencia intrapersonal. Una genialidad. Tranquilamente, este podría haber sido el cuarto disco de Viejas Locas. No así el segundo álbum de Intoxicados, en el cual la ampliación del repertorio deja de ser una excepción para convertirse en la regla. Blues, reggae, punk, psicodelia, hip hop, funk, hacen de no es solo rock and roll un trabajo de varios estilos musicales. Después vino otro día en el planeta Tierra. Bueno, bueno también. Donde hasta se animó a hacerle un guiño a Virus, cada vez más prendido fuego, claro, y con la mente cada vez más alejada de este planeta. Podemos decir que fue la última gran obra de Intoxicados, y también del Pity. Más tarde llegó el exilio de las especies. Canciones que no pasan de simpáticas y que permiten concluir que este trabajo estuvo de más. Después vino un vivo del Luna Park, correspondiente a un recital allí de 2005, de la presentación de Otro Día en el planeta Tierra. Sin duda, ambas etapas fueron muy buenas, y en las dos bandas hay un disco que estuvo de más. Este ítem, en el que comparamos la calidad discográfica, tiene más que ver con una cuestión de gustos. Los Stones a rajatabla van a preferir a Viejas Locas, y los que prefieren una apertura mayor y coquetear un poco con el hit canción, seguramente a Intoxicados. Uy, 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 qué difícil. Al parecer, la cosa era con Pollo, Fachi y Juancho, quienes no fueron parte de la nueva banda. El resto sí siguió con Intoxicados. A los ex Viejas Locas se sumaron Víctor Jamcochian en saxo, Jorge Rossi ex Gardelitos en bajo, y el por entonces guachín Felipe Barroso. 16 años tenía al iniciarse en la banda. Más allá de que se ampliaron los estilos, Viejas Locas también hubiera podido mutar hacia lo que hizo Intoxicados. Además, decir que los músicos de Intoxicados son mejores que los de Viejas Locas sería un tanto desatinado. Recordemos que Juancho Carbone después fue uno de los pilares fundamentales de Callejeros con ese saxo predominante. Además, grandes canciones de Viejas Locas fueron compuestas por Sergio Pollo Tolosa, como Sacatelo, Tirado y Enrollado, Aunque a nadie ya le importe, Todo terminó, Todo sigue igual y ex Cosas. Fachi, por su parte, gotella, difícil de entender y una vez más. Así que claramente, la cosa no pasó por diferencias musicales ni por aptitudes, sino por una mala relación. En este punto, la balanza se mantiene bastante centrada, pese a que la búsqueda musical fue mayor en Intoxicados. Este punto está más que claro que favorece a Viejas Locas. Pese a que es probable que haya consumido en ambos grupos, todo aquel que pasó por la problemática de las drogas o tuvo un familiar allí inmerso, sabe que la degradación es progresiva. Y lo que al comienzo resultaba ser algo simpático y divertido, se vuelve cada vez más oscuro y problemático. Y así sucedió con el Piti. Su caso no iba a ser la excepción. Más allá de que algunos medios lo querían mostrar como el indestructible. Durante Viejas Locas, su peor versión recién estaba dando los primeros pasos. Pero ya durante Intoxicados, todo se hizo muy evidente. Tanto que en la previa de un recital en obras, en 2004, se repartió entre el público una carta abierta en la que el Piti contaba el infierno que vivía a diario por su adicción a la pasta base. En su etapa con Intoxicados, hay pocas escenas de él riendo o divirtiéndose, como sí ocurrió durante sus primeros 10 años. Este punto es para Viejas Locas. Sin dudas, allí vimos al mejor Piti. Pese a sus excesos, los recitales de Intoxicados fueron siempre de alto vuelo. Al menos al comienzo. Con ambas bandas tocó en obras, lugar que le sentaba muy bien y en el que tuvo los mejores desempeños. También se dio el lujo de tocar en estadios. Tras su regreso con Viejas Locas, brindaron shows en Racing y en Vélez. Quizás sus problemas mayores fueron con el horario de comienzo de los shows, a los que llegaba cada vez más tarde. El punto cúlmine fue en 2018 en Tucumán, cuando apareció 7 horas más tarde. Situación que enardeció a la gente que había asistido. En fin, se llame Viejas Locas, Intoxicados o Doctor Álvarez. Cualquier proyecto que cuente con un creativo, entusiasta y magnético ser como lo es Cristian Piti Álvarez va a dar buenos frutos. Viejas Locas e Intoxicados son parte fundamental del rock argentino. Y eso es en gran parte por el Piti. Por eso es complejo e injusto elegir tan solo una, siendo que la columna vertebral y el cerebro son la misma persona. En los comentarios quizás allanemos el camino. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!